Para hallar el máximo común divisor, empezamos copiando acá. Ahora como truco, siempre que todos los números aquí terminen en 5 y en 0, de frente empezamos dividiéndolos entre 5. 5 entre 5 a 1, 60 entre 5 a 12, 25 entre 5 a 5. Ahora sí, probamos. ¿Todos ellos se podrán dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? Por ejemplo, 5 falla, 5 no se puede entre 2, tampoco entre 3. Y así podemos seguir probando, pero como truco también, cuando acá al final uno de ellos queda como 1, como en este caso, eso significa que todo termina ahí. Y la respuesta es solo lo que está por este lado, o sea 5. Así que no se olviden, cuando acá uno de ellos es 1, todo termina. ¡Y listo!